...y con la hormonita. Este es un concierto humano-animal. En do menor y do mayor. Porque somos dos, mayor y menor. Vamos morena. Empezamos. Concentración. Te ayudo. ¡Ay, qué lindo! ¿Les gusta cómo toca? Mira la cámara. ¡Ah, muy bien! ¿Te gustó? Otro, dale. Ahora vos. Si quieren traer a sus mascotas, yo le doy clases. No hay problema. ¿Te gustó la lección de hoy? ¿Esto es todo por hoy? Como la reina está muy feliz. ¡Muy bien! ¡Odi, vení! Vení que te tocamos. Vení. Vení, Odí. A ver, este gordo chancho, como lo levanto. Vení, Odí, Upa. A ver, ¿qué me quiere hacer? Vení, Odí, vení. Vení, vení. Vení. Vamos, Upa. 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 Y este es Odí. Toca Odí. Odí. Ah, Odí, señor. Claro. Dale, Odí. Dale, Odí. Muy bien, dale. Te canso. Chau. Este es Odí. Como está más de la patita, no puede tocar. Y ahora yo. No, yo otro día. Chau. Chau. Tocaron todos hoy, eh. Son unos animales.